Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después ¿Qué tengo miedo? Mañana es tu luz en la última fue la mami ¿Qué luce fue esta mañana? Es tu luz en la Santa María Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después ¿Qué tengo miedo? Mañana es tu luz en la última fue la mami ¿Qué luce fue esta mañana? Es tu luz en la Santa María Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo, mañana es tu luz en la última fue la mamí Que luce fue esta mañana, es tu luz en la san maría Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Cómo se fue, 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 bésame mucho En la salvación Bésame Bésame mucho Como se fue Esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo A perderte A perderte después